Flor perfumada, diosa adivina como una estrella Tu rama estrella entre las flores de mi querer Sin luz yo vivo en tu ausencia, mi flor la invita Así te canto para que sepa mi tierno amor Como las aves iré volando junto a tus lares Para decirte en mi de mi queja a mi amador Se enoja tu venida que brilla mi flor lejana Sin ti mi amada yo ya no puedo pensar si hay dos Recuerdo grato de aquella escuela mi flor blanquita Con la florcita y la más tierna de mi soñar Yo voy llevando tu dulce nombre dentro de mi alma Así evocando la dulce nota ni palabra Yo de tu lado profundamente voy suspirando Sienda y capriba el meñe en huevo y cerezarán Se puso un ají pero moñe en el coheja Deja sellar a flor de las flores del paraguas Música Debe en marato pa' ser miel Se puso un ají pero mi deseja que está ahí Y bota ahí te vale que doblé Me engañé en que de mi cereleco Ponte esa de peja ya bajé Hoy me peco tu oreja y tu beba Y por las pentes se da a lluvé Hoy me peco tu oreja y tu beba Dereza el cuba se camba O sea acá me aceptaré como recuerdo Dereza el cuba se arrojaba anoche Y día como un dos puré tan de feliz Y acá tú a la pal donde Eres que amo se me recuerdo en mí Música 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 Miquita mía, soy mi quebranto, te quiero tanto mi dulce amor Por eso digo ven a mi lado, a consolarme mi corazón Miquita mía, soy mi quebranto, te quiero tanto mi dulce amor Por eso digo ven a mi lado, a consolarme mi corazón Miquita mía, ven a mi lado, ven a mi lado mi corazón Ven a mi lado, miquita mía, a consolarme mi corazón a consolarme mi corazón, a consolarme mi corazón, a consolarme mi corazón. Radio y sinfonola que toquen mi canción, porque ahora estoy contento, ya tengo un nuevo amor, después de tantos pruegos ya me correspondió, hasta me dio un besito que me paralizó. Ujuy, ajay, y que contento estoy, al fin ya tengo novia, al fin ya tengo amor. Ujuy, ajay, y que contento estoy, al fin ya tengo novia, al fin ya tengo amor. Que linda pesadita me da por ese amor, parece que hasta vuelo en nube de algodón, las horas se hacen largas para volverle a ver, tenerla que amarrada y darle mi querer. Ujuy, ajay, y que contento estoy, al fin ya tengo novia, al fin ya tengo amor. Ujuy, ajay, y que contento estoy, al fin ya tengo novia, al fin ya tengo amor. Radio y sinfonola que toquen mi canción, porque ahora estoy contento, ya tengo un nuevo amor, después de tantos pruegos ya me correspondió, hasta me dio un besito que me paralizó. Ujuy, ajay, y que contento estoy, al fin ya tengo novia, al fin ya tengo amor. Ujuy, ajay, y que contento estoy, al fin ya tengo novia, al fin ya tengo amor. Ujuy, ajay, y que contento estoy, al fin ya tengo amor. Ujuy, ajay, y que contento estoy, al fin ya tengo amor. Ujuy, ajay, y que contento estoy, al fin ya tengo amor. Ujuy, ajay, y que contento estoy, al fin ya tengo amor. Ujuy, ajay, y que contento estoy, al fin ya tengo amor. Ujuy, ajay, y que contento estoy, al fin ya tengo amor. Ujuy, ajay, y que contento estoy, al fin ya tengo amor. Ujuy, ajay, y que contento estoy, al fin ya tengo amor. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Música 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 Música